Cuando era adolescente yo quería ser rapero Soñaba con sed de los duros que parecen carniceros Andaba en la esquina rimando con un fiel compañero Y aunque andábamos a cien, no tenía a Dios primero Por más que me forzaba no lograba nada y nada más Que la agonía y baba de perros que me lastinaban Dibusos que me impedían poder crecer Pero entregué mi vida a Cristo y es que pude florecer A madurar y comprender lo que no podía aprender Vi que si le das la espada a Dios le das la mano a Lucifer Que la vida y dudas oscuras que no te dejan ver Que todo tiene su tiempo y lo tenemos que entender A veces desespero cuando espero lo que quiero Y pocas veces al elegir soy bien certero Es lógico que pase cuando por la carne no verás que notando Con el tiempo que ni avance y menos crezco Como todo ser humano queremos abarcarlo todo Pero todo se nos escapa de las manos Planificarse no es en vano Pero no por mucho madrugar papá Amanecerá más temprano Todo tiene su tiempo y horas Dios no se demora El mejor amor eterno que odio en media hora Esta vida es una traidora Pero yo le pago mal por bien Y eso es lo que se valora Implora que no te cojan fuera de hora Porque vas pa' atrás y te vas del aire como la emisora Y llora por alcanzar paciencia Sin temor a que la duda crezca Si las cosas no mejoran Pasando el tiempo y no entendí por qué nada mejoraba Cuando el primero escribí vi que nada pasaba Sería que algo me faltaba Algo necesitaba Lo buscaba Solo encontraba trabas Entendí que Dios siempre tiene un proceso Aunque el comienzo fue difícil lo confieso Comencé a caminar y a dar un par de pasos Aprendí de mis errores a base de cocotazo Vio rimas que fluyen Dios muros destruye Ni te visten ni te embulla El rey nadie lo sustituye Veo demonios que huyen cuando sienten la presión Y no es por quienes somos Es que llevamos la unción Con toda intención Puse en uso la paciencia Y pude ver Que no tenemos competencia Talento diferente Y pa' rimar con excelencia Quien debemos la existencia Marcando la diferencia Dones únicos en el espíritu dado Para que su nombre pueda ser glorificado No te desesperes de ti Él no se ha olvidado Todo tiene su tiempo Espera ser recompensado Miro pa' un lado y ya no sé ni qué hacer Pude entender que en la vida Hay gente fría y que hoy nadie te ayuda Pero al final quieren comer De tu plato y en anonimato Nada que ver Pero de Dios nadie se esconde Llegaron los morales con el conde Morales rap Manuel Conde Todo tiene su tiempo Paciencia